La Mano Arriba Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la Mano Arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera, y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra. Danza Kuduro, una Mano Arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, venza Kuduro. Vamos a danzar Kuduro hoy, 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 hoy. Se llama Moreno Loira, venga a danzar Kuduro hoy, hoy, hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Balanza que es más locura, morena, venga a mi lado, y que va a ficar esperado. Quiero venir a Kuduro, balanza que es más locura, morena, venga a mi lado, y que va a ficar esperado. Hoy, 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 hoy. Es para quebrar Kuduro vamos danzar Kuduro hoy, 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 hoy. Se llama Moreno Loira, venga a danzar Kuduro hoy, 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 hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!